Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo, rayo, olé el coco Dancin' a ti gueto, en a ti gueto A ti en ti gueto, en a ti gueto Dancin' a ti gueto, en a ti gueto A ti en ti gueto, en a ti gueto En el gueto hay party Todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari Está perfecto ese party Mami tú estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le baje Dancin' a ti gueto, en a ti gueto Party en ti gueto, en a ti gueto En el barrio Te en ti gueto, en a ti gueto A ti gueto, en a ti gueto A ti gueto, en a ti gueto